Curiosidades de Superbear Adventure, parte 23. Recuerda dejar tu hermoso like y también suscribirte si te gustan estos tipos de vídeos. La verdad que utilizar la voz muy lenta se hace raro pero bueno es para que logren entender lo que se dice en el vídeo o en la introducción por lo menos jeje. ¿Alguna vez te habías preguntado quién habrá creado la famosa música del Superbear Adventure antiguo que la mayoría conoce lo cual es la siguiente? ¿Y si esa música no fue creada por el mismo compositor que de las músicas actuales del Superbear Adventure lo cual en el mismo juego de hace tiempo atrás decía el nombre del creador de las músicas antiguas del juego? ¿Y si como pueden ver ahí lo tienen lo cual no era el mismo compositor que conocen algunos actualmente? Dejadme saber en los comentarios si te conocías ese dato curioso sobre el Superbear Adventure y su desarrollo. ¿Sabías que ahora en el Superbear Adventure cuando estamos en una nueva partida y queremos pasar el tutorial sin golpear al hósito podremos notar que no nos dejará seguir avanzando lo cual la única manera sería golpeando al hósito de entrenamiento o si se van por encima de los montes que esa si funciona. Porque en unas versiones antiguas pero no tan antiguas no era necesario golpear al hósito para poder seguir avanzando en el modo tutorial del Superbear Adventure. ¿Sabías que si eres nuevo jugador en Superbear Adventure y intentas ir hacia otra ubicación que no sea Tortusiudad nos teletransportará a la entrada correspondiente que debemos de ir pero si solo entran a Tortusiudad y luego se salen de manera inmediata podrán entrar y ir a ver las demás zonas del pueblo del chaval de Baharen pero claramente no entrar a los demás niveles sin que superen la Tortusiudad. También otro dato curioso es que cuando están en una partida nueva la carpa del conejo del tristopio está bloqueada lo cual sería algo normal pero lo raro es que si intentan cruzar por encima de la carpa podrán notar que chocarán con una pared invisible que les impide seguir el paso o brincar en la carpa del tristopio de una zona más alta. ¿Sabías que la pantalla de inicio del Superbear Adventure antiguo no era la misma que la actual y si como veis así era la pantalla antigua de entrada del juego lo cual la actual como todos ya la conocéis es el ganso de color verde lo cual ha cambiado mucho durante este tiempo? También otro dato curioso es en el Valle de las Nieves del Superbear Adventure actual del 2023 lo cual podremos notar que si saltamos apenas arriba del costado de la cabeza del muñeco de nieve podremos notar como nos quedaremos flotando como si estuviéramos arriba de alguna caja misteriosa o algo por el estilo lo cual no es la típica curiosidad o burk que les enseñe hace ya muchísimos meses atrás porque en esta ocasión estamos muy pero muy al costado del objeto y sin tocarlo como si fuera otro. ¿Sabías que estos cajones o cajas del Superbear Adventure existían desde versiones antiguas del Superbear Adventure lo cual muchas cosas fueron agregadas hace no muy mucho pero estas cajas son como por así decirlo unas reliquias antiguas porque no las han quitado desde una de las primeras versiones y al día de hoy siguen estando aquí. También otro dato curioso es que los carteles del inventario del Superbear Adventure no existían en el Superbear Adventure antiguo pero no tan antiguo y la plataforma del inventario donde está la cabeza del ócito era más grande en el Superbear Antiguo o sea que era muy alto pero en el Superbear Adventure actual es más pequeñita. ¿Sabías que cuando estábamos en el Superbear Adventure antiguo en el lobby de Valle de las Nieves la parte que nos llevaba a la salida del pueblo del chaval de Baharen estaba cerrada lo cual era algo normal porque aún estaban construyendo esa zona pero si nos alejábamos un poco de los pinchos podías notar que se les desaparecía una parte lo cual a mi parecer era un bug de esas épocas medievales del juego XD. También otro dato curioso del Superbear Adventure antiguo es que cuando nos subíamos encima de alguna roca como podéis notar nos bugueábamos y eso era algo normal en el Superbear Antiguo lo cual sucedía con todas las piedras y también otro dato más es que las rocas o mejor dicho piedras no se podían agarrar como en el Superbear Adventure actual sino que solo podíamos pegarle un puñete y la piedra iba a salir impulsada hacia cualquier lugar del pueblo. ¿Sabías que cuando estamos jugando el Superbear en el pueblo del chaval de Baharen y si miramos las montañas del lobby del desierto podremos notar todo normal hasta el momento pero si veíamos esas mismas montañas en el Superbear Adventure antiguo podíamos notar un vacío por completo y las montañas eran muchísimo más pequeñas en anchura lo cual en el Superbear actual están mejor formadas. También otro dato curioso del Superbear Adventure antiguo es que cuando estábamos en la entrada de la colmena en el antiguo túnel y saltábamos así como lo hago yo podíamos ver la otra parte del mundo o sea el cielo como si fuera un bug lo cual a mi parecer era un bug de esos tiempos antiguos. ¿Sabías que cuando estamos en el pueblo del chaval de Baharen en la zona del rayoso que lo podremos encontrar en el océano más cercano del pueblo cerca del modo arcade y si nos metemos en el agua podremos notar que con el botón de lanzar puñetes nos sumergiremos debajo del agua que sería lo más normal pero lo que no sabías es que si te pones cerca del costado pero no muy cerca no podremos sumergirnoslo y eso que aún seguimos flotando en el agua pero si se alejan un poco al costado si podrán lo cual a mi parecer lo hace algo curioso jeje. ¿Sabías que cuando estamos cerca de alguna abeja en el Superbear Adventure y nos pincha podremos notar que Baharen automáticamente recibe el daño pero lo que no sabías es que si la esperamos a la abeja de espaldas y tiramos un puñete antes que nos golpee podremos notar que el daño demora unos segundos de más en surtir efecto en el Baharen lo cual eso no es normal en el juego. También otro dato curioso es que cuando estamos en algún canal del Superbear Adventure y en mi caso en este de aquí del pueblo del chaval de Baharen y si nos sumergimos junto a la piedra que está en el agua podremos notar que desaparecerá la piedra por completo si pasamos la cámara del juego por esa zona. ¿Sabías que cuando estábamos en el Superbear Adventure antiguo y queríamos nadar en algún canal de agua cercano y en mi caso en el del pueblo del chaval de Baharen podíamos nadar pero el agua nos llevaba super lento como si el Baharen pudiera nadar hacia adelante aunque no era posible pero lo parecía lo cual en el Superbear actual el agua nos lleva muchísimo más rápido y ni se puede nadar hacia adelante de igual manera. También otro dato curioso es que en el Superbear Adventure actual cuando vemos el logo de la máquina del modo arcade nos muestra como un mundo o algo así lo cual en el Superbear Adventure antiguo solo nos enseñaba una cara de oso o mejor la cara del Baharen. ¿Sabías que si miramos algún balón de Messi en el Superbear Adventure podremos ver que tenemos los balones pequeños y grandes lo cual eso seguro lo sabían pero lo que no sabían es que el balón grande en el Superbear Adventure antiguo era muchísimo más alto que el chaval de Baharen lo cual era el doble de grande porque en el Superbear Adventure actual el Baharen es casi de la misma altura que el balón gigante. También otro dato curioso del mundo del arcade es que si vemos la cabeza de oso que está encerrada aquí abajo está todo normalito como siempre pero si veíamos esa misma cabeza de oso en el Superbear Adventure antiguo íbamos a notar que la cabeza giraba mal o sea que estaba como bugueada o algo parecido porque se trababa cada cierto tiempo. ¿Sabías que cuando estamos en el mundo del parkour que lo encontramos en el lobby de la colmena podremos encontrar siempre el mismo botón para entrar al modo parkour aunque ya estemos dentro de él podremos entrar nuevamente presionando el mismo botón que a mi parecer debería de desaparecer porque ya estamos en el parkour lo cual es algo curioso a mi parecer. Y por si eres nuevo jugador y no sabías donde estaba el modo parkour está en la entrada de la colmena encima de esta plataforma gigante que parece una ventana XD. ¿Sabías que cuando estamos en casa gigante para poder abrir la heladera no es necesario que le peguemos un puñete para abrirla que sería lo normal sino que de lo contrario con tan solo chocarla con el chaval de Baharen ya se abrirá automáticamente sin necesidad de golpearle. También otro dato curioso es que podemos meternos adentro de la heladera pero con la puerta cerrada lo cual no podremos salir y no necesitaremos la aspiradora que es la típica que suelen utilizar todos para este trucazo pero en este caso solo deberemos de cerrar la heladera y pegar un salto largo de canguro y veremos que llegaremos justo a tiempo antes que se cierre la heladera y nos quedaremos adentro encerrados lo cual si quieren salir deberían de reiniciar el nivel GG. ¿Sabías que cuando estamos en la entrada de la colmena y queremos entrar al mundo del parkour podremos hacer un salto en el aire una vez ingresemos al mundo lo cual no es algo normal pero para realizarlo o al truco solo deben de pegar un salto justo cuando tocan el botón rojo y verán como Baharen salta en el aire en el mundo del parkour lo cual a mi parecer no es algo normal. También sabías que si estamos en la carretera del tren del mundo del parkour y nos ponemos justo en la punta de la vía podremos notar que las patas de Baharen se hunden en el metal de la carretera lo cual eso tampoco debería de ocurrir porque parece como si fuera un bug pero como es algo pequeño y simple lo tomo como curiosidad. ¿Sabías que cuando nos metemos en el agua de cualquier océano o canal del Superbear Adventure podremos notar que veremos agua lo cual eso es algo obvio GG pero lo que no sabías es que si hacemos lo mismo pero activamos el modo cámara podremos notar que ya no veremos el agua y solo se ve la capa de arriba del agua lo cual no tendría mucho sentido pero quizás sea un error del juego según mi humilde opinión. También sabías que si movemos la cámara en el Superbear Adventure para los costados con los FPS normales podremos ver que la cámara al girarla se siente como pesadita o algo así pero lo que no sabías es que si le bajamos los FPS a 15 que sería lo mínimo y aparte de verse el juego todo lagueado podremos notar que al girar la cámara el juego tiene mucha más sensibilidad y eso que ni tocamos la mismísima sensibilidad del juego sino que solo le bajamos los FPS al mínimo posible pero si lo usamos todo en ultra o sea a 120 FPS se verá normalito como siempre y bien fluido. ¡Gracias!